¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? El próximo 2023, exactamente, en el mes de febrero, todos los ecuatorianos con derecho al voto acudiremos a las urnas. ¿Para qué? Vamos a elegir a concejales, vamos a elegir a alcaldes, a prefectos, y por supuesto, es una época muy importante para la recomposición democrática del país. Y para ello es que hemos invitado a la experta en materia electoral, consultora política, a mi colega Dayana León. Un gusto estar con usted, Dayana, para preguntarle cuál es su perspectiva respecto a este proceso electoral que ha sido ya convocado por parte del Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, en donde todos tenemos que prepararnos para estos comicios, pidiéndole a usted, respetuosamente, que por favor haga referencia a esta preocupación que tenemos todos los ecuatorianos cuando la prima, el ñaño, la ñaña, el tío, la mami, el papi, el hijo, la hija, quieren ser candidatos. Quieren ser candidatos y los partidos políticos son los responsables de quienes van a ocupar esas dignidades. Qué gusto compartir con usted este importante diálogo. Gracias por acompañarnos en nuestra cadena informativa. Dayana, adelante. Muchísimas gracias, Carmen Luisa. Qué gusto poder compartir un debate, un diálogo, ¿no?, sobre el panorama electoral en el Ecuador hacia el 2023. Estamos ya con un cronograma regresivo en el país y tenemos que realmente estar muy preparadas, muy preparados sobre lo que se viene también en estos momentos. actualmente estamos en una fase ya donde se dio el proceso de las primarias en las diferentes organizaciones políticas y la aceptación de las candidaturas se ha ido dando y ahora, posteriormente, pues es justamente la etapa fundamental que es el proceso de inscripción de las diferentes candidaturas. Este proceso de inscripción es fundamental y digo que es muy relevante poder tomar en cuenta de lo que va a pasar desde este lunes 22 de agosto de 2022 hasta el martes 20 de septiembre de 2022, que es cuando se da el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 2023. Y este es un proceso electoral donde efectivamente vamos a tener un mar de candidatos, un mar de candidatos, digo, porque si comparamos justamente con el año 2019, cuando existieron elecciones similares a las que vamos a tener ahora en el 2023, recordemos que para la elección de todas las candidaturas, prefecturas, alcaldías, vocalías de juntas, parroquiales, consejalías, ¿no es cierto?, se tuvo más de 80 mil candidaturas para la elección entre principal y suplentes de más de 11 mil dignidades. Este es un proceso electoral que no difiere de lo que pasó en el 2019 y claro, estamos viendo un escenario, como usted bien ha señalado, donde de una manera, la verdad, ya casi generalizado, existen familiares que se disputan en la contienda política. Pero esto no solo es una disputa, sino también existen familiares que pueden ser la continuidad de un proceso político ideológico de autoridades que ya no se puedan reelegir. Entonces, en ese sentido, o no puedan ser electas, entonces en ese sentido estamos viendo padres e hijos en una misma jurisdicción, pues compitiendo con organizaciones políticas diversas, pues estamos viendo continuidad de otras organizaciones que tienen, pues, otros familiares. Entonces, la cuestión de la política no puede ser una cuestión de nexos familiares ni de árboles familiares. El tema político tiene que ser un resultado de procesos profundos de las organizaciones políticas. Y ahí yo creo que existe el gran problema, mi querida Carmen Luisa, que es precisamente la legitimidad que tienen las organizaciones políticas que participan en las diferentes contiendas electorales. Y yo esto lo he recalcado varias veces en ese sentido. No podemos olvidar cuál es el escenario que tenemos en el Ecuador. Para ser candidata o candidato en estas dignidades seccionales hacia los gobiernos autónomos descentralizados en los diferentes niveles, tiene que nacer la candidatura de un proceso de democracia interna de los partidos y los movimientos. Y cuando estamos viendo qué es lo que pasa, porque no sucede, por ejemplo, como en otros países, en el caso de México existen incluso posibilidades que desde la ciudadanía se postulen. Para ser gobernantes de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también de la Asamblea, de la Presidencia de la República, del Parlamento Andino, por ejemplo, tienen que nacer de las organizaciones políticas. Y las organizaciones políticas, específicamente los partidos políticos, son las instituciones más deslegitimadas de la democracia en América Latina. Y no lo digo yo, lo dice el latinobarómetro último. Bajo estas circunstancias, Dayana, ¿cuál es el riesgo, cuál es el peligro que tiene la democracia en el país? Cuando estamos hablando de elecciones intermedias, por un lado, cuando son los partidos políticos quienes ponen a los candidatos con el pretexto de las primarias, etcétera, etcétera. Pero el Consejo Nacional Electoral, las delegaciones provinciales electorales tienen un papel fundamental en lo que es calificar los requisitos de cada uno de los aspirantes a captar, ya sea una junta parroquial, una concejalía, una prefectura, una alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta ley, esta ley que tenemos, el Código de la Democracia, no nos da la garantía necesaria porque ustedes los políticos, perdóneme, Dayana, que me refiero así, porque los políticos no se han manejado con responsabilidad, sino han legislado bajo sus intereses y las cosas que les convienen. Dígale usted, por favor, al pueblo ecuatoriano, dígale usted a los electores cuál es el riesgo que tenemos con la participación de los lados, con aquellos que están inmersos dentro de procesos penales, en donde ya hay sentencias, inclusive. Tenga la bondad, usted es la experta electoral, y le hago esta pregunta porque es muy necesario que cada uno de nosotros, como responsables, como personas responsables, y actuando con sentido común, elijamos a las personas idóneas, no a cualquiera de efecio que se presente para una contienda electoral. Usted es la experta y, por lo tanto, le solicito responderle al país. Muchísimas gracias, Carmen Luisa. Bueno, es una pregunta muy importante porque creo que es necesario ir al origen. ¿Cuáles son esos asuntos que le está interesando directamente a la ciudadanía? ¿La ciudadanía está preocupada por elegir al candidato que solventen los problemas estructurales a partir de las competencias que le otorga la Constitución y la ley a su dignidad, o la ciudadanía va a elegir a los candidatos que tienen más likes o tienen más vistas en TikTok? Eso es importante que podamos analizar. ¿Cuál es la calidad de las candidaturas que hoy está mirando la ciudadanía? ¿Cuáles son las problemáticas que la ciudadanía también está viendo? Y ese es un tema de corresponsabilidad, porque no basta con tener una legislación o una Constitución, y específicamente en este caso el Código de la Democracia, en el contexto de este proceso electoral, si no es necesario, es fundamental una cultura ciudadana que nos permita en las urnas en el próximo 5 de febrero elegir a las autoridades que solventen realmente las problemáticas, pero que estas autoridades justamente sean autoridades que surjan en el seno también de una democracia plena, ética, que sean personas, que sean el reflejo de lo que la sociedad quiera. Entonces, ¿cuál es el reflejo de lo que quiere la sociedad? Ese es un tema fundamental, porque no podemos pensar de que la elección depende solamente de las organizaciones políticas o del Consejo Nacional Electoral a través del proceso electoral. Depende también de la conciencia ciudadana que podamos tener para analizar a cada una de las candidaturas. A veces miramos que la persona tenga más likes que votos, y no miramos el plan de trabajo, los ejes de acción. Tenemos a veces incluso que mirar hacia las competencias. A veces le piden a una candidatura a la concejalía que tenga competencias de alcaldía, cuando sabemos que eso no lo puede hacer, que no está en la ley, que es ilegal. Entonces, en ese sentido, a veces existen incluso candidatos o candidatas que llegan a ofrecer lo que la ley no les va a facultar en el cargo. Entonces, en ese sentido, es importante que la ciudadanía también conozca para qué son y cuáles son las funciones también de cada una de las dignidades. Eso, por un lado, el conocimiento real, que eso nos lleva a un segundo momento, a la cultura ciudadana, la cultura democrática de la ciudadanía. No dejar una votación por lo que me diga una amiga, un amigo, un familiar, o la persona que en las últimas 24 horas tuvo una interacción política, social, cultural. No, hay que meditar el voto. Desde el momento en el que se decide y se convoca a las elecciones, hay que observar cuál es el plan de trabajo. El plan de trabajo de las candidaturas es con el tema que también se les va a fiscalizar. Igualmente, las candidaturas se van a mirar qué cumplen o qué no cumplen. Por eso, estamos viendo que en Ecuador existen muy pocos procesos, y eso lo hemos visto. En el caso de Loja, por ejemplo, llegó el proceso de revocatoria del mandato hasta la última fase. Pero estamos viendo que a lo largo de la historia, desde que la revocatoria del mandato es parte de un proceso de democracia directa, no siempre la ciudadanía exige a las autoridades cuando están en el poder que cumplan con su plan de trabajo. Y si ese plan de trabajo no fue realmente solventado, pues entonces aplicar un mecanismo de democracia directa. Entonces, no deberíamos esperar a una democracia que sancione, una democracia que criminalice, o una democracia que realmente vaya en contra, porque entonces no es democracia, vaya en contra de principios éticos. Yo creo que el momento es ahora, el momento de reflexionar, el momento de saber a qué autoridades vamos a elegir, sabemos quiénes son o no, cuál es su trayectoria, qué incluso son los temas que proponen en el ámbito de las competencias. Estamos viendo también que a las personas a veces no les preocupa quizás los temas sustanciales que estamos viendo con usted ahorita. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción que usted ha mencionado, por ejemplo, que me parece importante. La gente está pensando quizás en los temas de desempleo, en el tema de los tipos de empleo que tienen, en el tema de educación, en el tema de su propia salud, o están pensando incluso en su estabilidad emocional, porque hay muchas personas también que han reclamado incluso políticas públicas en temas, por ejemplo, de salud mental. Entonces, hay muchos, luego de la pandemia, entonces hay muchas temáticas que al final del día nos corresponde también como ciudadanía saber. Esto es un proceso electoral complejo, Carmen Luisa. Es complejo porque es un proceso electoral que por primera vez se va a aplicar en el tipo de elección seccional al 100% lo que sucede con el Código de la Democracia desde las reformas que fueron aprobadas en febrero del año 2020. ¿Y por qué digo eso? Porque anteriormente incluso había un método de asignación de escaños que era el método de Hohn. Actualmente, para este proceso electoral va a existir el método de Webster. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque se articula mucho con lo que usted señala, de quiénes van a integrar estos procesos, porque también las minorías van a estar representadas en los consejos cantonales y municipales a partir de la aplicación de este nuevo método de asignación de escaños. ¿Qué va a significar esto para la democracia en cada una de las alcaldías? Que la figura del alcalde o de la alcaldesa tiene que ser una figura efectivamente que tenga un liderazgo bastante representativo que logre articular a un consejo cantonal con una pluralidad política, con presencias de minorías, ya no con mayorías fijas, sino con unas mayorías incluso que pueden ser móviles al momento de tomar determinadas decisiones y que pertenezcan a diversas agrupaciones políticas. Hoy estamos con una problemática también al momento de la inscripción de las candidaturas. Estamos viendo que muchas de las candidaturas, por ejemplo, no son adherentes permanentes de los partidos políticos. Y esto es un tema que sí es necesario llamar a la reflexión, porque insisto, en Ecuador, para participar en un proceso electoral de este tipo, tienes que salir de los procesos de democracia interna de los partidos políticos. Y eso significa que los partidos políticos están llamados en el país a fortalecerse, a modernizarse, a consolidarse con nuevos liderazgos, que incluso llegue un momento de un proceso electoral que sea tan riguroso en los procesos de democracia interna que del seno de sus adherentes permanentes, afiliados, simpatizantes, salgan las propias candidaturas. Por eso, muchas veces nos cuestionamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que porque un candidato que no tenga una línea ideológica con los principios ideológicos de un partido sea candidato de una organización determinada. Eso no lo entendemos. ¿Pero por qué no lo entendemos? Porque el origen de todos estos males está que no se fortalece la democracia partidaria y los sistemas de partidos en el país. Permítame recordarle a la opinión pública a quienes nos están observando que estamos dialogando en nuestra cadena informativa con la experta en materia electoral, consultora política. Se trata de Dayana León. Dayana, quisiera hacer un paréntesis a esta puntualización que usted hace y que es muy importante. La corresponsabilidad de nosotros usted nos está diciendo indirectamente que actuemos con responsabilidad. Si amamos a este pobre país, que actuemos con sensatez, es decir, que ya no nos dejemos sorprender por las caras bonitas, porque es alto, porque es flaco, porque es gordo, porque tiene ojos azules. Carambas. Es la hora de que nosotros, los ecuatorianos, demostremos madurez política también en nuestro accionar y decidamos de forma correcta para no equivocarnos posteriormente. Quisiera hacerle una pregunta final a la experta, a la política, y tiene que ver con lo siguiente. La coyuntura política del país es tan delicada porque estamos inmersos dentro de un proceso interpelatorio en la Asamblea Nacional a los miembros, a varios miembros del Consejo de la Judicatura. Se habla de un pacto entre el Correísmo, el Partido Social Cristiano, para apoderarse más adelante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto con la finalidad de cambiar en sí el sistema de justicia y buscar posiblemente la revisión en casos que son emblemáticos. Y digo son emblemáticos porque hablan de corrupción. Están inmersos dentro de la corrupción. Dentro de su experticia, ¿qué puede usted proyectar? En el caso de que se efectivice esta Asamblea Nacional, porque son los que están interpelando. ¿Cuál sería el escenario político cambiándose al Consejo de la Judicatura, a tres vocales del Consejo de la Judicatura, en donde tienen el poder administrativo de la función judicial? Y en el ámbito del Consejo de Participación Ciudadana, donde designan autoridades, es decir, ¿habría la posibilidad de tumbar los procesos que tiene el Consejo de Participación? Por favor, su lectura respecto a esta pregunta que se la hago, porque estoy formulándola a la experta, a la experta que le diga al país que nos vamos a encontrar mañana, en caso de que esto se efectivice, a las puertas de un proceso electoral ya en pocos meses. Bueno, es una pregunta realmente fundamental, Carmen Luisa, porque esto tiene un origen sustancial en la crisis de la institucionalidad que vivimos como país. Actualmente existe una crisis de la institucionalidad y efectivamente las relaciones de poder quieren darse de una manera justamente donde las diferentes instituciones están en un permanente jaque. Yo, por ejemplo, soy amante del ajedrez. Tengo aquí detrás un ajedrez y siempre me encanta jugar con mi hija o mi mamá. Y la política y la consultor política, yo la veo como eso. ¿Cuáles son las fichas que se están jugando y a quién se le quiere dar el jaque para luego tener efectivamente el tema del ganador presuntamente en un momento determinado? Yo creo que siempre hay que hacer un análisis desde cuáles son los actores que están jugándose por la desestabilización o no en los sistemas democráticos. Entonces, la democracia no se soluciona, la democracia no se fortalece con una crisis de la propia democracia, con una crisis de la institucionalidad, de poner en jaque todas las fichas que actúan porque el país pueda funcionar de una manera efectiva. Si hay casos de corrupción, esos tienen que develarse, tienen que combatirse y tienen que sancionarse. Pero escuchemos también a veces los diferentes criterios para que las instituciones puedan mejorar y puedan fortalecerse. Yo no hablaría de una toma de poderes de una u otra manera porque creo que adicionalmente la ciudadanía sí debería tener mayor información. Yo creo que aquí hay un tema fundamental. Nos hemos entrampado en las disputas particulares y personales entre los diferentes actores y nos estamos olvidando a veces de dar información a la ciudadanía y no lo digo en su caso porque usted es una de las periodistas que conozco hace muchísimos años y sé de la agudeza de su criterio y de su formación en este sentido. Por eso admiro muchísimo el trabajo y estoy muy feliz también siempre de estar dialogando en estos espacios. Pero sí es necesario que el periodismo y lo hablo ya no solo desde la consultoría sino como periodista también yo considero que es necesario que la opinión pública conozca cuáles son las implicaciones de las crisis de las instituciones o de quiénes o cómo se provocan las crisis de las instituciones y con qué objetivos se dan para lograr qué propósitos. Y eso de poner en jaque a la democracia es poner en jaque también el desarrollo y el progreso del país. ¿Y qué es la justicia? La justicia es algo fundamental mi querida Carmen Luisa. La justicia debe ser lo esencial que podamos tener en nuestras sociedades. Recordemos desde la mitología incluso cómo proviene la justicia. La justicia desde el latín hace alusión a justitia ¿no es cierto? Como esta diosa romana de la justicia y que tiene una fuerza moral en ese sentido. ¿Y qué es lo que equivale en ese sentido? ¿Qué es necesario buscar desde la justicia? ¿Por qué es necesario tener una justicia que responda a la gente a la verdad a la transparencia? Si no tenemos una sociedad que respete y garantice la justicia con verdad con transparencia con ética y con derecho esto va a coadyuvar justamente en que pueda existir no una crisis ahora de la institucionalidad sino que esto pueda seguirse dando y por eso ahora usted me habla del consejo de la judicatura me habla del consejo de participación ciudadana hoy también vimos que existen también temas relacionados por ejemplo con el consejo nacional electoral que estamos en las puertas de un proceso electoral y estamos viendo también cómo existen temas también que se están transparentando o que también se están diciendo en torno a diferentes instituciones entonces no podemos mirar esto como un tema particular de una institucionalidad específica tenemos que mirarlo en su conjunto porque nos está dando una alerta de que el sistema institucional político de articulación también interinstitucional se encuentra actualmente en crisis y esto se necesita dar soluciones efectivas que no sean soluciones que sean con votos o que sean con likes son soluciones de sentarse a trabajar por un mejor país cuando empecemos a entender de que la articulación entre las diferentes funciones del estado no es un tema realmente trivial porque además un principio constitucional si revisamos la constitución del ecuador podemos determinar que un principio de la administración pública en la constitución de la república del ecuador es la coordinación entre las diferentes instancias de la administración pública entonces eso tiene que darse tiene que darse la coordinación la descentralización la desconcentración el fortalecimiento institucional y no podemos solucionar con crisis o con deslegitimación de las instituciones que forman parte de todo el sistema de nuestro país no podemos solucionar las graves crisis yo creo que lo más importante es sentarse yo creo que el diálogo interinstitucional justamente con los diferentes actores que conforman pues el sistema tiene que ser precisamente sentarse y debatir porque si no vamos a tener ya cuando vengan las nuevas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados vamos a tener mire veintitrés prefecturas doscientos veintiún alcaldes o alcaldesas ochocientos sesenta y cuatro concejales y concejalas urbanos cuatrocientos cuarenta y tres concejalas y concejales rurales incluso cuatro mil ciento nueve vocales de las juntas parroquiales y todos estos con sus respectivos suplentes y adicionalmente las siete consejeras y consejeros del consejo de participación ciudadana y control social con sus respectivos suplentes entonces mire vamos a tener un mar de candidaturas con muchas autoridades que van a ingresar también a un sistema político y no sabemos si este sistema político en el mapa político del país pueda responder también a las instituciones que forman parte de todo un sistema nacional si pueden coordinar más allá de las diferencias políticas ideológicas más allá de la pluralidad política que es necesario siempre en las democracias entonces yo yo creo que hay que pensar más en el país en la estabilidad democrática que en los cálculos políticos los cálculos políticos realmente no le hacen bien a ninguna democracia y eso es necesario que lo podamos tener en cuenta porque se vienen momentos más complejos mecanismos enfocados de su parte y que sería importante lo considere especialmente la clase política del país porque sería la forma ideal para robustecer el sistema democrático en el Ecuador Dayana SR Radio CLS Noticias Radio Planeta 106.1 Diario La Hora le agradecemos a usted por este diálogo importante que lo mantenemos para que usted con sus puntos de vista respecto a temas fundamentales como el de estar ya inmersos dentro de una contienda electoral facilite para que la ciudadanía pueda tomar conciencia como con corresponsabilidad y decidir en las urnas de la forma correcta para luego no arrepentirse su mensaje final Dayana agradeciéndole por esta entrevista Muchísimas gracias Carmen Luisa yo siempre me siento como en casa con CLS Noticias SR Radio y también Radio Planeta creo que es una cadena radial que nos puede facilitar también a las personas que dialogamos contigo un momento fundamental también en la democracia que es pensar qué camino informarnos que la ciudadanía sepa cuáles son las autoridades en este caso que se van a elegir que la ciudadanía también fortalezca sus acciones de corresponsabilidad para que las candidaturas que luego resulten electas sean el reflejo de la voluntad popular que estas candidaturas también respondan si son electas a las demandas ciudadanas a lo que quiere justamente el pueblo para un mayor y un mejor beneficio no sin antes recordarle en este mensaje final que estén muy atentos también al calendario electoral el calendario electoral es sustancial las nuevas y ojalá podamos dialogar en otra ocasión Carmen Luisa sobre los procesos de las campañas las restricciones el tema incluso de lo que va a suceder y que cuando efectivamente tengamos el proceso electoral que va a ser el 5 de febrero del 2023 se elijan a las personas que efectivamente con ética y con justicia y con transparencia puedan llegar a cada uno de nuestros hogares muchísimas gracias y siempre será un honor pues compartir y dialogar con esta importante cadena de medios para nosotros como cadena informativa es un honor dialogar con usted Dayana en serie radio CLS noticias radio planeta y diario la hora agradecemos este diálogo compartido con usted y por supuesto les invitamos para que nos sigan acompañando porque en este proceso electoral la vamos a seguir invitando porque son muy importantes sus criterios porque nosotros como medio de comunicación tenemos que coadyuvar efectivamente a construir una democracia real y verdadera porque es lo fundamental gracias Dayana volvemos con más noticias señoras señores luego de instantes que nos siguen o no y no 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 y no 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 no